Pero este país con el trabajo que hay y la falta de gente de mano de obra que tenga que venir a trabajar no lo está podiendo hacer por la gran cantidad de planes sociales que hay. Hay que dejar de ser parásitos y garroneros en este país. Hay que ponerse a laburar, compañeros, porque es la única forma de salir. Basta de garroneros en el país. Que vengan a laburar porque hay mano de obra, hay, no quieren laburar. Y encima cortan y piden más beneficio de los que están teniendo. Entonces, querido Presidente, son mentiras que no hay laburo. Son mentiras porque acá se falta mano de obra, como acá en todo el país. Falta mano de obra. ¿Por qué? Porque están los planes sociales que no dejan que la gente trabaje. Tenemos que vivir con un propósito. No vivir de crisis en crisis llorando todo el tiempo. No se puede llorar más. Salgamos a laburar. Si hay un problema, el Estado Nacional, Provincial y Municipal están para ayudarlos. Son mentiras que la gente tiene hambre. No llega a fin de mes, la está peleando. Seguramente que no llegue y la está peleando. Pero son mentiras que están muertas de hambre. No le hagan creer al Presidente que está todo mal y pegarle todos los días como le pegan en distintos lugares. Son mentiras. Por eso les digo, querido amigo Presidente, como compañero les digo, vamos para adelante. Argentina está levantando a pesar del desastre que dejó Macri. Que endeudó el país como nadie. Y se robaron la plata. Que devuelvan la plata.